Saludos comunidad biocéntrica. El tema de hoy, del vídeo de hoy, lo he titulado reflexiones sobre los listados oficiales de ejercicios, músicas y consignas de biodanza. Y la inspiración de este vídeo ha sido a raíz de algo que me pasó en el grupo regular la semana pasada, que tiene que ver con un ejercicio, con una propuesta de vivencia de biodanza. El caso es que en el grupo regular que estoy facilitando, que es un grupo de dos años y largos de experiencia, pues hemos estado durante unas cuantas sesiones, ocho concretamente, hemos estado profundizando en las cartas de amor del tarot biocéntrico creado por Silvia Eick. Entonces, estas cartas de amor son cartas que están dentro de los arcanos menores del tarot biocéntrico y que nos hablan de las cuatro cualidades de amor. Bien, pues la semana pasada estábamos ya en la última cualidad de amor que tiene que ver con el amor sublimizado, que en griego sería el ágape, que es el amor sublimizado, el incondicional, en el que los opuestos están fusionados, en el que la búsqueda es de la belleza y el placer, en un sentido amplio y muy inclusivo de todas las partes. Entonces, en el grupo hay dos personas que están en un proceso de crisis existencial, de transformación e inspirada por el tema generador, pero también por el proceso de estas dos mujeres, decidí que el ejercicio clave, de alguna manera, de la semana pasada en relación al tema que te digo, al ágape, o sea, a la cualidad de amor sublime, que es la cuarta cualidad, pues decidí poner un ejercicio que es conocido como el péndulo. Y entonces, si eres facilitador a facilitador, probablemente ya lo conoces este ejercicio, si no lo conocieras, es un ejercicio en el que se hace en grupitos de tres o cuatro personas y se invita a una persona a ponerla en el centro, a ponerse en el centro. Es un ejercicio de la línea de trascendencia y está indicado para potenciar la confianza en la vida, en nuestros propios propósitos y en la vida, en el entorno, de tal manera que hace el péndulo, o sea, el péndulo oscila, ¿no? Pues entonces esta es la propuesta, que la persona que está en el centro se deje llevar por la música, oscile hasta que pueda llegar, si es el caso, a perder el equilibrio de manera que puedan sustentarle las personas que están allí alrededor. Eso es un ejercicio, bueno, bastante importante. Entonces, una de las personas que vino en el grupo, de estas dos, que te digo que están en esta crisis existencial, metidas en el hoyo, dijéramos, de esta crisis existencial, una de ellas, en el mismo día dijo que no podía venir, le surgió un imprevisto muy importante y no pudo venir. Y la otra, pues sí. Entonces, a pesar de que yo llevo ahora en el mes de abril a las 16 años como facilitadora de biodanza, con lo cual tengo una cierta experiencia y sé que no puedo tener expectativas de nada en el grupo, porque yo soy facilitadora y lo que hago es facilitar espacios para que se den cosas, pero yo no puedo esperar que las cosas pasen como yo quiera. Eso ya lo sé. Aún así, había un hilo de expectativas como camufladas en el sentido de decir ojalá esa persona que voy a invitarla a que haga ese ejercicio, antes que otras, por ejemplo, pues ojalá lo aproveche y le pueda hacer bien para ayudarla en su proceso. Esta era la intención que me generó una cierta expectativa, poca pero estaba presente, no estaba libre de expectativas. Entonces, ¿qué ocurrió? Hice el ejercicio y la persona vivenció como pudo eso. O sea, se otorgó el hecho de decir, pues sí, me apetece vivirlo, me va a sentar bien. Y lo hizo y entonces yo estuve observándola, esperando ese momento en el cual las personas facilitadoras podemos observar que ocurre en un momento dado, la persona entra en ese espacio, en ese espacio-tiempo, podríamos decir, en el que ocurre esa tránsstasis. Y yo estaba esperando ese momento y la estaba observando. Iba transcurriendo la canción y iba viendo la evolución que tenía de esa vivencia y llegó un momento en el que dije, ya está, o sea, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Pues no, faltaba todavía algo de música y noté que la frustración se hacía presente. Entonces, me fui al ordenador y mientras terminaba la música noté esa presencia de frustración que me había causado y me concentré para que en el ejercicio siguiente la consignia no estuviera bañada de esa frustración y me dedicara en la canción siguiente, que era una canción en la cual no necesitaba estar atenta porque era de la curva ya, dijéramos, de la parte más trascendente, pues me iba a dedicar a situarme de nuevo en el lugar que me correspondía. Y así fue. Terminó la vivencia del péndulo, propuse la siguiente vivencia y las dejé vivenciando y yo me concentré en el ordenador y en la música que estaba poniendo para volver a ese estado neutral en el que me puedo liberar de expectativas y yo me pongo en el lugar donde soy facilitadora y facilito espacios. Las expectativas que yo pueda tener no importan, o sea, no tienen la menor importancia y son absolutamente fuera de interés. Entonces tardé esos tres o cuatro minutos para volver al lugar pero me ocurrió, me ocurrió, porque estas cosas nos ocurren y nos ocurren camufladas en cierta parte por el deseo de provocar lo mejor para el proceso de integración de la persona. Y entonces este deseo hay que tener cuidadito con él porque puede tener oculto esa expectativa que no nos confiere a nosotras como facilitadoras y que es algo que debemos de tener muy presentes. El caso es que esto te lo quiero comentar porque, bueno, pues porque pasan estas cosas. Y entonces esto tiene que ver con todo lo que viene detrás. El caso es que comentándolo con mi compañera facilitadora María del Mar Jiménez estuve comentándole el ejercicio y entonces ella me dijo qué curioso que el péndulo es un ejercicio que ya está descatalogado de la lista oficial. Y yo dije, ¿descatalogado? Y yo digo, ¿cómo dices? Dice, sí, se consideró que era un ejercicio bueno, XYZ y lo descatalogaron. Y yo dije, guau, ¿cómo puede ser que descatalogen un ejercicio tan importante que a mí me parece muy importante y que yo lo he vivido en mi propia piel en otros grupos que he facilitado y que tiene una reverberancia en el proceso de integración de las personas participantes muy importante. Entonces dije, ¿cómo es eso? El caso es que me creó la curiosidad de decir voy a mirar qué está pasando con los catálogos porque, por otro lado, quiero decirte que mi experiencia como facilitadora, o sea, yo me formé, me titulé en el año 2008 y ya hacía un año que estaba facilitando biodanza autorizada por el director de mi escuela, por mi maestro. El caso es que en esa época nosotros utilizábamos el libro de Casia de Casia Regina gestos, palabras y músicas es un libro fotocopiado o sea, no tengo nada más que esto ni siquiera me acuerdo quién me lo dio creo que me lo dio Silvia Eick mi maestra y la directora de escuela en la que me formé bueno, este libro es un libro extraordinario se creó Casia Regia lo creó en el año 1997 si no me equivoco a partir de todas las experiencias que se estaban viviendo en Brasil porque ella formaba parte del equipo de Rolando Toro y es muy interesante ver que en la bibliografía de este libro nos está hablando de de las inspiraciones en las que se ha basado a parte de su propia experiencia que es Metodología en biodanza de María Lucia Pessoa Santos en el año 96 del año 95 el libro de César Wagner Vivencia es que está en portugués Un camino a la identidad otro libro del 94 de César Wagner Manual de ejercicios por lo tanto este de de Casia Regia era como como una actualización o un elenco posterior al de al de César Wagner del 94 con lo cual se entiende que es más completo y luego en el 91 coetánea de textos de biodanza que son la teoría de biodanza que ya conocemos después acercándome bueno en fin otros introducción a una sistematización de las consignas en biodanza de María Metania Moura que fue una sumonografía entonces este libro para mí fue siempre un un punto de de inspiración y en el que yo me basaba y posteriormente además también en el año 2009 nos nos o sea nos dieron en la formación nos dieron este es el libro oficial que nos dieron de la formación que es el catálogo del 2009 y un poquito o sea y un poquito más tarde después de que yo me titulara este que es edición revisada y ampliada del 2009 y yo me quedé con esto yo me quedé con esto de hecho me he quedado con esto en todos estos años que llevo que no son tantos pero son los que son entonces cuando salió la actualización del 2018 bueno salió la del 2012 antes perdón salió la del 2012 y yo evidentemente la repasé comparé con las del 2009 alguna cosa me inspiré porque está muy bien redactado y está muy bien estructurado el libro pero yo me quedé con el 2009 porque el 2009 que era el libro y el de Casia que era el libro en el que yo había aprendido no me lo había terminado o sea no había no lo había exprimido con lo cual no me iba a poner en el del 2012 porque todavía no había exprimido el del 2009 y cuando llegó el del 2018 evidentemente pues francamente o sea con toda la sinceridad del mundo tengo que decir que me lo enviaron por correo electrónico en pdf y no lo abrí o sea sinceramente no lo abrí porque pensé ¿para qué me voy a liar con más cosas si el que yo tengo del 2009 no me lo he terminado y sigo sin terminándomelo sin terminarmelo desde casi en abril a las 16 años siendo facilitadora de biodanza bien entonces cuando mi compañera me dice que han descatalogado el péndulo pues reviso y reviso entonces empecé a revisar los catálogos mirando uno mirando el otro mirando dónde estaba el péndulo o sea cuando desapareció pim y digo bueno pues voy a mirar el catálogo del 2018 y mi sorpresa es que en el catálogo del 2018 veo como unos aproximadamente si no recuerdo mal más o menos unos 90 ejercicios aproximadamente que la mayoría son nuevos y algunos son como actualizaciones de Rolando Toro y algunos que se dan en las sesiones de biodanza desde siempre pero no estaban catalogados como unos 90 aproximadamente entonces solo es eso el elenco del 2018 el caso es que empiezo a mirar a mirar las músicas a buscar las músicas que hay músicas que no tengo busco las músicas en Spotify miro el ejercicio y de todo este este estudio dijéramos que hago de los catálogos me surge una reflexión en el sentido de de hay necesidad realmente de crear tantos ejercicios nuevos bien lo que voy a decir lo que voy a compartir contigo es probable que bueno pues que no que no estés de acuerdo o que sí o sea hay las dos posibilidades entonces mi intención no es convencerte de nada ni formar ni ser partidista de una cosa ni de otra ni de la de más allá o sea mi intención es compartir contigo mis reflexiones por si te sirven de algo y con la confianza de que o sea las diferencias que podamos tender que puedan surgir no incidan en en el en el respeto de poder divergir en en opiniones y desde la libertad de expresarnos con respeto y con y con alegría entonces mi reflexión es es realmente necesario crear tantos ejercicios nuevos cuando yo estuve repasando el elenco del 2018 sinceramente tengo que decirte y lo hice a profundidad ya te digo repasando buscando músicas que no veía realmente músicas hermosas y los ejercicios de los 90 aproximadamente que hay apenas cuatro o cinco quizás fueron seis pero yo diría que son cinco pero más o menos fueron realmente significativos los demás para mí insisto para mí y sin ningún ánimo de desmerecer todo el trabajo que hay detrás de ese elenco con todas las personas y todos los recursos en fin para nada del mundo desmerecer nada pero mi reflexión evidentemente yo no llevo ni mucho menos los años que llevan algunas de las personas que presentan ejercicios nuevos en el elenco del 2018 yo apenas tengo 16 años de experiencia y no se puede comparar para nada con personas algunas de las personas que tienen muchísimos años probablemente el doble que yo o incluso más entonces con todo mi respeto con todo mi respeto desde desde o sea reconociendo mis 16 años que no son nada que no tiene nada que ver con los 30 o 40 años que puedan llevar las otras personas algunas de las personas que preparan que han presentado los ejercicios como oficiales mi experiencia es que los ejercicios que yo conozco del 2009 junto con los ejercicios de Cassia Regia que hay algunos que en el 2009 no están y me parecen interesantes junto con ejercicios específicos de extensiones de varias extensiones en las que yo me he formado considero sinceramente que son suficientes entonces no es que esté en contra ni mucho menos de innovar o incluso de evolucionar pero para mí todo lo que se generó en el elenco del 2009 no es fruto de cuatro años o lo que sea es fruto de una experiencia extensa en biodanza en muchos ámbitos y entonces podemos decir no es que la vida evoluciona es verdad es verdad pero tengo que decirte que la vida evoluciona en ciclos los que cambiamos son las personas las personas cambiamos y oscilamos en egos personales la vida no cambia entonces mi reflexión es que todos estos ejercicios que fueron catalogados en el 2009 junto con algunos que no están en el 2009 pero que están en otros elencos como por ejemplo el de Cassia Regia creo que se pronuncia pues a mi entender son ejercicios muy bien elaborados que no necesitan demasiadas nuevas creaciones porque la evolución del ejercicio está en la maestría a mi entender de la persona que facilita en el sentido que nosotras tenemos la consigna que es un arte en sí mismo es un arte maravilloso que es la antesala de la vivencia nosotras con la consigna estamos abriendo las puertas de lo que puede llegar a ser una vivencia absolutamente transformadora de la persona y del proceso de integración de la persona entonces el ejercicio en sí en sí mismo no cambia porque están muy bien elaborados y esta es mi experiencia vuelvo a repetir para mí están muy bien elaborados todos los ejercicios de hasta el 2009 y alguno también del 2012 bien lo que nos cabe como facilitadoras es adquirir la maestría de que con la consigna ese mismo ejercicio que en principio es generador llegue al grupo y a las personas indicadas de la mejor manera posible no necesitamos a mi entender no necesitamos innovar en en danzas que son las mismas originarias con consignas diferentes esta es mi esta es mi reflexión y aquí quiero referirme a un autor del siglo XVIII Herder y te lo voy a leer porque no me acuerdo se llama Johann Gottfried Herder de 1744 a 1800 él escribe un libro le estudia entre otras cosas estudia el origen del lenguaje y entonces tiene un un texto hermosísimo en el que habla aparte del lenguaje que es realmente un texto maravilloso para Herder el origen no es algo que está que está ligado al tiempo a la temporalidad para Herder el origen es es atemporal y es continuum y se caracteriza porque es permanente el origen es permanente entonces quiero traértelo quiero traerte este este significado porque no es una cuestión de que lo antiguo ya no funciona y lo nuevo es mejor o que las personas necesitan otras cosas no las personas tenemos los mismos problemas que siempre tenemos las mismas dificultades las mismas limitaciones más menos pero todas están son las mismas están catalogadas algunas hablan de 12 otras de 8 es igual o sea la nuestra estructura es la que es y nuestras dificultades son las que son y son cíclicas no cambian lo que no cambian en el sentido de que nos parece que son distintas porque son otros tiempos porque lo que está afuera ha cambiado y parece que sí pero los problemas del ser humano son los mismos son las dificultades que tenemos de expresarnos el miedo a morir a desaparecer al amor mismamente entonces esto es lo mismo y con esto me refiero a que lo que se creó en el origen del sistema de violanza está basado en el ser humano que es el mismo exactamente el mismo con las mismas categorías de movimiento con los mismos miedos existenciales más agudizados unos que otros pero da igual porque violanza si no si no si para recordarte o sea es la poética del encuentro y esta surge a partir de la nostalgia de amor del ser humano y esto sigue siendo igual para mí el arte de la consigna es el que me me posibilita facilitar que las personas partiendo de ejercicios originarios lleguen donde tienen que llegar sin tener que crear nuevos ejercicios por ejemplo se me ocurre la danza de la luna y la danza del sol bueno son interesantes claro que sí son muy hermosos pero forman parte del yin y del yang entonces nuestra poética es la que evoluciona como facilitadora no es la poética nuestra poética nuestra capacidad de de escoger las palabras adecuadas para el tema generador adecuado y el momento adecuado del grupo y de la persona eso es lo que sí que evoluciona y a mi entender no evoluciona hacia afuera evoluciona hacia adentro de manera que voy adquiriendo una maestría sosegada a fuego lento de palabras generadoras palabras vivas palabras que generan o pueden generar transformación más que crear ejercicios nuevos cuando ya hay más de 300 ejercicios originales que podemos añadir algunos pues sí quizás sí claro que sí por qué no pero 90 en fin soy consciente de que este tema bueno puede generar polémica estoy soy muy consciente de eso porque bueno o sea porque vivimos en un mundo polarizado entonces insisto yo he sentido la necesidad de compartirlo contigo porque es mi vivencia de ser facilitadora de biodanza esta es esta es mi vivencia y yo te la puedo te la puedo transmitir a ti como lo mejor de mí como facilitadora de biodanza por si te sirve si no te sirve bueno pues oye tranquilamente apagas el vídeo y sigues tu camino y tan amigas como siempre tan amigas como siempre pero bueno yo he querido compartirlo porque para mí tiene sentido bien espero que disfrutes que te siga inspirando y si es así pues suscríbete y pasa el mensaje para que se difunda bien muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre amor y servicio un saludo Gracias.